Una pareja robó aproximadamente 200 mil pesos en cadenas de oro en una joyería ubicada al interior de Galerías Monterrey. De acuerdo con información preliminar, un hombre y una mujer ingresaron al centro comercial ubicado sobre la avenida Insurgentes y Gonzalitos y entraron como clientes al local denominado Cristal Joyas alrededor de las 11 horas de este martes. Ambos fueron descritos como jóvenes de entre 23 a 27 años de edad. El masculino utilizaba gorra oscura y pantalón de mezclilla. La mujer llevaba el cabello recogido tipo cebolla, blusa en color negro y pantalón de mezclilla. Ambos portaban cubrebocas. La pareja de delincuentes presuntamente enseñaron un arma de fuego que traía en la cintura uno de ellos y le pidió al trabajador que vaciara dos charolas de joyería. Aunque uno de los empleados accionó la alarma, esta aparentemente no funcionó, dando tiempo a los asaltantes para huir. Luego de esto, los asaltantes salieron con calma hacia la avenida Fleteros con rumbo al poniente de la ciudad de Monterrey. Minutos más tarde, el pasillo de la planta baja se vio ocupado de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Regia, quienes recabaron evidencias y entrevistaron a los testigos. Aunque no se ha dado un monto preciso del producto robado, trascendió que asciende a los 200 mil pesos. En tanto, la actividad del centro comercial continuó con normalidad e incluso algunos trabajadores ignoraban los hechos. Imágenes Pedro Flores, Telediario, Sandra González.